En este recorrido, el expresidente Ricardo Martinelli visitó Antón en la provincia de Coqlé. Allí hizo algunas declaraciones sobre lo que debe hacerse con el dinero de la mina y por qué es importante estas negociaciones y evitar estos conflictos ante esta situación que se está enfrentando el Estado con Minera Panamá. Vamos a escuchar las declaraciones del expresidente Ricardo Martinelli. ...de allá de Canadá y de esa plata que la empresa tiene que pagar, porque sí tiene que pagar porque no está pagando lo suficiente. Ahí va a salir la beca para todos los que quieran estudiar en las universidades de Panamá. ¡Viva Ricardo Martinelli! Porque la plata del pueblo es para el pueblo. Y no hay mejor forma que invertirla que en la educación. En la educación, porque aquí lo más importante que tiene ese niño y todos los niños es que le han truncado los sueños. Ese niño no tiene la oportunidad de poder ser lo que él quiera ser. Él tiene que ser lo que la vida le ponga, porque no le dan la computadora que le quitaron, la cochila y los libros que le quitaron. Las cremas institucionales no los ayudan en nada. ¿Por qué? Porque prefieren ellos robarse la plata. No vamos a permitir eso. Y lo que tenemos que hacer en este país es empezar a cambiar. Y el cambio tiene que empezar desde ya. Y voto en el cambio. Empieza diputando por estos dos jóvenes. Votando porque a nivel... Después de entrar otras elecciones... Porque yo no puedo pedir el voto a mí. Porque yo no estoy ordenando para nada. Toda... TF 4 2 3